saludos estudiosos y estudiosos de las mates y bienvenidos a este nuevo diccionario de matrices y te preguntarás un diccionario de matrices pues efectivamente si observas en la red te vas a encontrar que tienes web relacionadas con las matrices que tienes vídeos relacionados con las matrices pero ninguno de ellos te da un glosario totalmente definido y ordenadito de todas los de todos los conceptos de matrices por lo tanto eso lo voy a hacer yo y cómo vas a obtener la información pues muy fácil te lo explico lo vas a tener en página web que vas a tener también en mi canal de youtube es decir en vídeos cortos donde vamos a trabajar esos conceptos de matrices y luego en la página web lo vas a tener con mayor información necesitas saber la jerga de las matrices para poder luego trabajar con los problemas de matrices y tener todo muy 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 clarito y ahora nos preguntamos qué es una matriz bueno el concepto de matriz tiene ya siglos entre 1848 1850 ya hubo un matemático james joseph sylvester quien utilizó el término matriz relacionado con los sistemas de ecuaciones posteriormente hubo otro otro matemático hamilton fue este hombre que no sé cómo se pronuncia quien ya introdujo la simbología de matriz pero qué es una matriz una matriz es un conjunto ordenado de números en filas y en columnas en filas y en columna pero qué son las filas y las columnas aquí tienes un ejemplo como puedes ver las columnas están en vertical y las filas están en horizontal pero como todo en la vida tenemos que darle un nombre y las matices tienen su simbología qué simbología siguen las matrices normalmente las matrices se designan con una letra mayúscula por ejemplo pero tiene unos índices unos índices que indican el número de filas y el número de columnas que tiene esa matriz así con el ejemplo anterior la matriz nuestra quedaría de esta manera como podéis observar es un conjunto de números pero cómo puedo diferenciar los números que dentro de una matriz o qué son esos elementos de esa matriz como se representan efectivamente ya lo he dicho a cada número de la matriz se le llama elemento de la matriz y se le designa por su situación dentro de la matriz es decir su situación marcada por su fila y su columna se designan con una letra minúscula a con los índices y j donde se caracterizan las filas y j las columnas aquí tenéis un ejemplo en esta imagen en la matriz que nosotros teníamos anteriormente anteriormente perdón la el a sub 2 3 es igual al de elemento 3 si quieres dominar la matriz y resolver mejor los problemas debes estar atento a esta adicional de matrices y para ello que tienes que hacer muy fácil suscríbete a mi canal le das la campanita y tendrás todo en primera mano todo absolutamente no todo y en la descripción en la descripción te voy a poner cosas interesantes como por ejemplo el enlace a mi web donde vas a tener también allí todo el diccionario de matrices pero aún más en el siguiente vídeo vas a tener una definición o un concepto de matrices que te va a ayudar muchísimo para los demás conceptos no te lo pierdas estudiosos estudios son las mates estás en ellas